bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy de bella bella méxico les traigo a una mujer muy exitosa y que también está trabajando con mujeres yasmín rogers yasmín bienvenida hola marcela muchas gracias estoy súper feliz de estar aquí con todos ustedes con tu público y muchísimas gracias bueno comencemos desde el principio que te hizo venir de méxico lindo de méxico lindo a los eeuu y cómo fue ese proceso de adaptación mira la razón que yo decido ahora sí que venirme de méxico aquí a eeuu es porque mi esposo es de aquí de eeuu entonces cuando decidimos casarnos yo decidí emigrar a este gran país no entonces llegué a michigan y me fui a ilinois nuevo ohio y ya finalmente de nuevo aquí en michigan hace siete años sabes que yo quiero mucho a michigan el pase muchos veranos en la península en la parte de arriba como dicen todos los que son de mí si michigan hablan de michigan así por aquí por aquí arriba hermoso michigan me encanta porque puedes disfrutar las cuatro estaciones del año y yo creo que es algo increíble que este estado nos proporciona todos los estados tienen algo de bonito no pero en especial yo creo que disfruto mucho michigan y es hermoso es hermoso hace un poco de frío para mi gusto te digo pero pero en el verano es hermoso es súper lindo como viviste el momento de definir qué harías en tu aspecto profesional siendo emigrante si mira en el momento que yo termino la universidad yo tengo una licenciatura en ciencias aduanales y comercio exterior trabaje aproximadamente en el área automotriz como un año y medio dos años y luego me casé no entonces en ese momento vienes a un país completo no no desconocido porque es diferente cuando vienes de vacaciones y así pero ya vivir aquí no un idioma pues es el idioma de todos los días y fue una decisión que mi esposo y yo nos sentamos y tomamos y decidimos que algo que para mí era mi pasión es estar cuidando a mis hijos no en ese momento todavía no tenía hijos pero esa fue la decisión tengo dos niños dos adolescentes ya uno manejando el otro punto entonces decidí estar por 12 años de ama de casa lo disfruté al máximo en el momento en que llega ese momento en que los hijos ya no te necesitan tanto no y es bueno ahora que voy a hacer regreso al área automotriz o empiezo a emprender algo que siempre me ha llamado la atención que en ese caso era bienes raíces no entonces fue bastante retador no porque el no trabajar el ser ama de casa y de repente empezar una nueva carrera algo completamente diferente en un país completamente diferente con un idioma al que no pues no es tu idioma no es tu segundo idioma si entran muchas dudas yo acababa de llegar a michigan también tenía dos años entonces era como que muchas cosas en mi contra si se podría decir de esa manera no entonces en ese momento pero pues yo yo mi mamá es muy de la de la mente yo creo que por eso soy lo que soy ahora también gracias a mi madre de que no se nos cierra el mundo que las oportunidades no debes esperar a que lleguen a ti o sea si quieres hacer algo es tómala y ahora sí que lanza no esté y es definitivamente eso es lo que yo decidí hacer con tomar el emprendimiento de bienes raíces hace aproximadamente cuatro años de todo lo que pudiste haber hecho que te cautivó del mundo de los bienes raíces yo creo que de algo que honestamente en el momento que yo tomo mi licencia marcela era una una decisión de nunca pensé arrancarlo como un trabajo de tiempo completo esa es la realidad fue así de bueno tengo todo esto en mi contra voy a empezar una de las cosas digo fue todo lo contrario no porque gracias a dios el primer año llegué a ser top producer a nivel nacional entonces fue un ajuste no fue fácil porque vienes de ser ama de casa por 12 años donde prácticamente las amas de casa es un trabajo muy intenso pero al final de cuentas muchas de las cosas en el hogar las maneja una la mamá no entonces de repente es como fue un cambio para toda la familia no nada más para mí es como los hijos ser un poquito más independiente el esposo también en volverse en otras cosas del hogar y y fue una de las cosas que yo descubrí mi pasión que si tú me hubieras preguntado hace 15 años o hace 10 años yo te hubiera dicho jamás en la vida porque a mí no me gustan las ventas o sea si tú me preguntas te gustan las ventas absolutamente no en mi vida he vendido un chicle o sea hasta que llegué a completamente algo nuevo no y algo que me apasiona es de bienes raíces una que no tienes límites no tienes límites en lograr lo que quieres lograr a donde tú quieres llegar no tienes límites en ingresos estamos hablando económicamente tienes la flexibilidad de los tiempos eso para mí era muy importante porque mis hijos es lo más importante yo no quería que el yo realizarme profesionalmente afectará a lo que mis hijos estaban acostumbrados no sabe tanto todas las citas al pediatra a todos los juegos estar muy envuelta en la vida de ellos y otra es que también ayudar a todas esas familias la gran mayoría de mis clientes son inmigrantes igual que yo entonces eso yo creo que es una de las pasiones y uno de las satisfacciones que más me siento de ver a todas estas familias que realizan sus sueños en la compra de un hogar o cuando se cambian de otro lugar y al mismo tiempo yo estoy realizando mis sueños ayudándolos a ellos no entonces conocer a personas maravillosas que si yo creo que si yo no hubiera empezado si yo no estuviera en esta carrera no habría oportunidad de conocer a tantas personas tan lindas muchos de mis clientes se hacen una conexión como amigos no entonces ese es yo creo que es una de mis grandes pasiones de bienes raíces han pasado más de 18 años desde que llegaste a este país que es lo que más ha cambiado en ti desde aquel entonces ok igual si casi 18 años yo creo que lo que ha cambiado en mí ha sido la manera de relacionarme la manera de crecer de ayudar también está el principio como te comentaba pues yo era bastante tímida o sea en la parte personal yo me considero una persona tímida la gran mayoría de las personas que están a mi alrededor piensan que no soy tímida pero yo sí creo que soy entonces en mi trabajo también eso me ha empujado a hacer un poco salir mucho de esa área de confort de relacionarme de crecer de no tener límites no entonces yo creo que esa es una gran parte y sobre todo también tener la oportunidad de que mis hijos vean eso no que no hay que no hay límites que no importa si a lo mejor no tienes un inglés perfecto oa lo mejor no tienes porque yo sí creo que cualquier persona si tú tienes tus sueños bien claros y tienes disciplina y hace y tienes y te esfuerzas por supuesto que cualquier cosa se puede lograr no entonces yo creo que eso ha cambiado muchísimo a mí sí mucho más confianza en mí no entonces de esa manera también poder expresarlo poder pasarlo a la gente a mi alrededor este yo creo que eso sería lo que más ha cambiado mucho esta parte que dices que que te consideras una persona tímida pero nadie te lo cree que el lindo me encanta eso porque te obliga a salir de tu zona de confort desde ese noche al que llaman en inglés de ese sí de esa caparazón de timidez y si no yo soy capaz yo soy capaz de salir de salir y de realizar tus sueños tienes que salir todo el tiempo fuera de tu área de confort porque cuando estamos en nuestra área de confort y nos sentimos cómodas significa que no estamos avanzando al menos eso es lo que yo yo creo no entonces y hay que hacer lo que se tenga que hacer para cumplir nuestros sueños que ha sido lo más satisfactorio y también lo más difícil o más retador de salir adelante en este país yo creo que lo más difícil es el cambio una puede ser que no conoces a muchas personas no estás en un país completamente diferente entonces empiezas desde cero no dejas todo dejas tu familia dejas tus amistades la comida tu idioma y empiezas en un son un país que que gracias a dios me ha recibido con las manos abiertas y he conocido gente maravillosa desde desde que llegué hasta ahorita pero yo creo que eso no que siempre tenemos como el corazón un poco partido entre méxico y aquí yo creo que eso ha sido lo más retador y lo más satisfactorio es eso que yo he descubierto en este país que no hay límites que no importa realmente no importa tu background en mi caso yo no tengo un background en bienes raíces yo no tengo familia que estuvieron en bienes raíces o sea completamente diferente pero sin embargo se pueden realizar los sueños me explico entonces eso es una de las satisfacciones que yo veo de los beneficios de las grandes ventajas que yo veo en este país que que puedes hacer absolutamente lo que tú quieras y si no es lo que si tú emprendes algo que piensas o no estás segura que que puedes ser buena en algo hay muchas maneras de intentarlo no sabes que intentas por un lado intentas por el otro lado y yo creo que esa es una de las de las grandes ventajas que yo veo en en este país es cierto aquí tú puedes ser tan puedes llegar tan lejos como quieres como tú lo decidas estás exactamente si tienes el trabajo la disciplina y el esfuerzo y sobre todo sabes que también que te rodees de las personas adecuadas eso también es tan importante rodearte de las personas que te van a ayudar a seguir creciendo que te van a apoyar que te van a inspirar no entonces yo creo que también eso es es bastante importante en esta carta en este camino de del emprendimiento qué mensajes le compartes a todas esas jasmin que siguen llegando a este país en búsqueda de realizar su sueño son tantos yo creo una es no vencerse no o sea luchar si te caes levántate cien veces porque siempre también en el área del emprendimiento siempre va a haber caídas no y siempre van a ver cosas que no funcionen entonces eso no significa que no seas buena para eso o porque no sé si tú estás no sé muchas personas muchas agentes que es lo que también estoy yo haciendo ahorita apoyando a muchas mujeres y hombres que deciden iniciar en este en esta carrera de bienes raíces o que ya tienen una carrera establecida pero sin embargo sin embargo quieren llevar su negocio al siguiente nivel eso es lo que también las estoy apoyando no en esa parte de decir sabes que por supuesto que se puede que si eres ama de casa y quieres tener emprender algo parcial no un part time que no sea un algo de tiempo completo se podrá por supuesto que se puede no es decir tengo niños usted por supuesto que puedes hacerlo entonces ese tipo de cosas de que si tienen sueños por supuesto escribirlos porque yo soy la idea de que un sueño que no está escrito pues simplemente es un sueño un sueño que está escrito es una meta no entonces tener muy claras escribir soñar y soñar en grande siempre soñar en grande porque realmente cuando tú visualizas algo si tú visualizas algo tu mente automáticamente te lleva a ese grado de decir si lo quiero te imaginas tú haciéndolo y eso también te ayuda a ti a lograr los sueños no entonces esfuerzo por supuesto el esfuerzo es es este clave tener disciplina también no porque nada es gratis pero yo creo que y rodearse de las personas adecuadas no de las personas que te van a ayudar a empujarte de las personas que que jalarse unos a otros que puedas aprender de esas personas entonces yo creo que que no hay sueño imposible bueno y hablando de ayudar a otras personas cuéntanos sobre latinas real estate si mira latinas en real estate es un grupo cuando yo saqué mi licencia me acerqué algunas personas del mismo y una algunas colegas para pues ya sabes inocentemente de hay que colaborar y vamos a trabajar pues yo apenas iba a sacar mi licencia imagínate y me topé en seco no cuando en realidad no existe mucho esa parte de la no sé de la colaboración es mucho la parte de la competencia no entonces el fuego para mí fue así darme cuenta eso que el bienes raíces es muy competitivo muy competitivo y yo me hice una promesa en ese momento que cuando cuando alguien se acerque a mí para preguntarme que quieren sacar su licencia o quieren iniciar en esta pues en esta carrera yo me hice la promesa que iba a ayudarnos porque no tiene que ser competitivo no tiene que ser un trabajo cuando alguien te tiende la mano tiene que ser mucho más fácil para ti no tiene tú no tienes que ir por el mismo camino que yo fui si tú puedes aprender de mí cómo llegar más rápido me explico entonces esa fue la razón que yo decidí hacer latinas en real estate me tomó unos años y por supuesto porque se estaba construyendo este mi negocio pero finalmente este este año decidí tomar un poco de tiempo invertirlo en latinas en real estate para precisamente eso no mujeres exitosas que nos compartan lo que les funciona lo que no les funciona las estrategias que les funcionan los retos que han tenido porque de esa manera muchas podemos aprender este muchas se pueden inspirar y puede ser el camino más fácil y más rápido no es lo mismo que si tú vienes y me dices que ellas min a mí me sirve hacer facebook y esto es lo que yo hago y tú comparte saber cómo llegaste a ser exitosa yo hago esto y esto es lo que me funciona y a lo mejor alguien que está no sé en méxico o en la florida que está teniendo problemas con generar su negocio que a lo mejor ya está a punto de tirar la toalla porque no hay ingresos y la escucha dice guau yo puedo implementar lo que ella está utilizando y bien implementar en su negocio y a lo mejor eso puede ayudar a ser alguien más exitosa simplemente compartiendo nuestras historias no entonces esa es la razón de latinas en real estate para compartir para apoyarnos para aprender juntas colaborar y crecer no ser juntas total que lindo me encanta eso que estás haciendo y como dices tú si podemos ayudar de alguna manera que la yo lo llamo la curva de aprendizaje no sea tan inclinada y ayudar a otros a salir adelante más rápidamente lo que nos costó a nosotros que llevamos ya muchos más años acá que mejor que hacerlo porque como dices tú hay trabajo suficiente para todos este país es bien grande este país es bien grande así que aquí todos podemos salir adelante si es entonces este es ahí empecé no en en instagram está como latinas en real estate y tenemos un grupo de facebook también latinas en real estate y las entrevistas entrevistó a real tours las publicamos en nuestro canal de youtube entonces está lo que acaba de empezar y esperemos que muchas personas aprendan de otras buenísimos me encanta y tuvieras que regresar a tu bello méxico cuál sería el mayor aprendizaje que te gustaría llevarte yo creo que eso no lo que platicaba la manera de poder relacionarte con personas de tantas culturas yo creo que eso es algo que tenemos aquí que muchas veces no nos damos cuenta no desde conocer a tantas culturas yo me acuerdo que cuando no sé mis hijos tienen reuniones y sus amiguitos o hay fotos no y veo amiguitos de muchos países yo creo que eso es algo increíble la manera de entender diferentes culturas la manera de entender que no todos somos iguales que no todos pensamos de la misma manera y yo creo que eso nos abre bastante el mundo y si me fuera yo a vivir a méxico pues eso no yo creo que en méxico somos más tradicionales nada más este del que dirán somos menos riesgosos no puedo hablar de todos pero sí culturalmente entonces ya que hay mucha libertad entonces yo creo que eso sí yo me llevo esa parte de decir si no funciona no funciona está bien ni eres ni eres mucho peor persona porque no funcionó porque intentaste algo sino al contrario aprendiste algo nuevo no entonces yo creo que eso la libertad de soñar la libertad de emprender no importa lo que quieras emprender no entonces yo creo que eso es lo que yo me llevaría de de este país y admite sientes una hispana realizada yo creo que sí sí este me siento realizada porque he podido ahora estoy ayudando a otras agentes a realizar sus sueños a no estancarse por medio de ya sea de mi historia o dándoles acceso a lo que yo tengo acceso no porque no este eso ayudando a más personas creo que también estoy creando una legacy como se podría decir en un legado un legado este para mi familia y teniendo libertad también financiera yo creo que sí y llevando el nombre de la latina no de la mujer latina en este país que que trabajando con muchos realtor de diferentes países de diferentes culturas que ellos tengan se queden con un buen sabor de boca que el trabajar con una mujer latina que no es de aquí que a lo mejor tengo un acento bastante marcado eso no importa no que se puede este que se queden con un buen sabor de boca y algo que que me gustó y que me sentí súper orgullosa que fui entrevistada que hay una revista que se llama real to producers of oakland county de county donde yo estoy y entrevistan a real tors para que compartan su historia en la revista y fui la primera latina entrevistada en esa revista entonces eso es yo creo que eso sino que que otras personas vean en ti algo que lo mejor quisieran lograr aunque yo creo que en este momento después me siento realizada no cuando alguien aprende algo de mí y diga puede implementar yo también puedo hacer o lograr yo creo que sí ay qué lindo cuál es tu mantra o lema de vida a tener libertad eso es lo que yo creo en todos los aspectos no libertad de pensamiento libertad de sueños libertad financiera absolutamente yo creo que ese es mi es mi felicidad no tanto felicidad es hacer lo que te quieres hacer no o sea es trabajar porque quiero porque lo disfruto yo es mi lema no este no no hacer algo porque tengas que hacerlo por miedos no decía extra yo fui hace como dos semanas a ver a tony robbins que fue su primer yo soy fan de tony robbins y a dallas y fue su primer evento en vivo no que hizo desde desde la pandemia y él hablaba mucho del miedo y yo creo que el tener miedo paraliza y nos paraliza de una manera impresionante entonces es mi lema no tener miedo a los sueños no tener miedo a estar en un solo lugar no o sea también tener esa libertad de de soñar y si no es aquí puede ser en algún otro lugar y si no es ahora va a ser más adelante no entonces yo creo que ese es ese es mi lema me encanta jasmina algo más que te gustaría agregar no nada muchísimas gracias marce por la por la invitación es un honor hay que compartir mi historia espero que que alguien se inspire o que le pueda servir mi historia para algo y pues que estamos ahí cualquier cosa ya me pueden encontrar en mis redes sociales no sé si por favor comparten estos redes sociales soy en instagram como jasmine rogers real estate y en facebook como jasmine rogers en real estate este instagram prácticamente mis redes sociales son basadas en bienes raíces y en dar tips a otros realtors también hago mucho social media este año fui nominada en como las top 50 una de las top 50 de social media en real estate aquí en michigan entonces trato de compartir mucha información tanto como para mis clientes como también para para otros agentes que vienen ahí en el camino otras colegas que estamos ahí en el intento el lindo jasmine muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación gracias por compartir tanto y por seguir ayudando a nuestra comunidad a crecer en este país algo súper importante debemos dejar como dijiste un legado no sólo para nuestra familia nuestros hijos sino también para los que vienen atrás de nosotros como comunidad como grupo étnico así que mil gracias no muchísimas gracias marce un gusto igualmente y me encantó hablar contigo jasmine ya todos gracias por acompañarnos recuerden la cita es el jueves a las 12 el día hora del este en todas las redes de hispana realizada y de inspiración hispana recientemente lanzamos le estaba mostrando a jasmine el tercer libro así que lo pueden conseguir en la página de inspiración hispana puntocom o en amazon también lo pueden conseguir y ahí van a encontrar las tres diferentes tradiciones de mujeres inmigrantes así como jasmine que han demostrado que sí se puede en este país gracias jasmine y nos vemos la próxima semana a las 12 del día gracias hasta la próxima bye